Todo se mueve más allá de la ventana. Árboles de papel, máquinas de juguete, casas de palo, perros de paja. Un recuento de historias memorables que van entre lo absurdo, el humor y la emoción conforme el libro 33 Revoluciones, obra póstuma de Canek Sánchez Guevara. Yo y los amigos nos dimos a la tarea, amigos editores, nos dimos a la tarea de promover sus textos para que fuesen editados, publicados. La novela es muy pequeñita, no son capítulos grandes, realmente son 33 relatos, pero donde son los mismos personajes y lo va siguiendo hasta que llega al 33, donde existe este desenlace fatal, pero muy bello, bellamente relatado. Va describiendo la vida de unos personajes en La Habana, son trabajadores y va siguiendo su vida. Creo que desde la primera página del lector capta inmediatamente el sentido, la intensidad de lo que va a encontrar en estos 33 capítulos. Aseguró también que la novela del hijo que tuvo con la hija del Che, Hilda Guevara Gadea, es excelente y confió en que quienes lo compren quedarán atrapados durante la lectura. 33 Revoluciones cautivó de inmediato, ha cautivado a los críticos literarios, a los directores editoriales de tantas casas en el mundo que inmediatamente al leerlo decidieron publicarlo. Es verdaderamente excepcional. Todo el mundo ha visto una revelación en la novela de Canet de la literatura latinoamericana. O sea, ya verdaderamente han reconocido el enorme valor en esta novela de las habilidades, de la capacidad expresiva de Canet. Con información de Luis Galindo e imágenes de Óscar Valencia, Notimex.